La fragata Presidente Sarmiento se convirtió en 1897 en el primer buque escuela moderno que tuvo la Argentina. Construido específicamente con ese fin y es un testimonio de las jornadas en la formación naval de la juventud argentina. Fue construida en Inglaterra. Realizó 39 viajes alrededor del mundo recorriendo en total 1.100.000 millas marinas, siempre en misión de paz. Actualmente se encuentra amarrada en el dique 3 de Puerto Madero en esta nuestra ciudad de Buenos Aires, convertida en museo. La fragata Sarmiento fue votada el 31 de agosto de 1897. Se le impuso a la fragata el actual nombre de Presidente Sarmiento. El 19 de mayo de 1898 se efectuaron las pruebas oficiales de máquina y navegación. El 24 de mayo las de artillería y el 24 de junio por la mañana se enarboló por primera vez el pabellón argentino. El 14 de julio, también de 1898, zarpó del puerto de Liverpool. Después de realizar escalas en Vigo y Génova, partió desde este último puerto hacia Buenos Aires, donde llegó navegando solo a vela el 8 de agosto de 1898. El primer viaje de instrucción lo inició el 12 de enero de 1899. Su último destino de actividad es el de busque de escuela para el adiestramiento del personal subalterno de la Escuela de Marinería y curso profesional de Cabo de Mar, siendo, en 1961, su último año como Unidad Navam. Fue declarada Monumento Histórico Nacional el 18 de junio de 1962 y convertida en museo el 22 de mayo de 1964. La fragata Sarmiento, un testimonio vivo de la historia de nuestra Armada Nacional. La fragata Sarmiento, un testimonio vivo de la Escuela de Marinería